Nosotros aquí, los pobladores, los vecinos, los ciudadanos de Lima Este, queremos tener ingresantes, nuestros jóvenes, alrededor de 5.000, 10.000, ¿por qué no? 20.000 ingresantes en estos años que se vienen, de dura crisis, de recesión económica. Queremos tener futuros profesionales, técnicos y toda una nueva generación que saque cara por el cono este, que somos más de 2 millones de personas que viven en este lugar y no tiene una universidad que centralice toda esa cantidad de jóvenes, que se van muchas veces, se van a la avenida Venezuela, a la avenida Tupac Amaru, se van a Lima Sur, Lima Norte, 3, 4 horas de viaje y les reduce las horas de estudio. Necesitamos, por esa necesidad, este pueblo se ha reunido hoy aquí en la comunidad de Huaycán, conjuntamente con autoridad del Congreso y autoridades municipales, en los siete distritos, para poder ya empezar con la mesa de trabajo y en poco tiempo se pueda dar esta ley de creación y el Estado también reconozca ese presupuesto necesario para poder avanzar por el futuro de nuestros hijos, por nuestro futuro de nuestros jóvenes que están ahí en la calle, porque están ahí bendigando un trabajo en las avenidas. Nosotros necesitamos que el Estado, del país, se ponga la camiseta juntamente con nosotros para sacar la universidad. ¿Qué es lo que busca vecino de Lima Este? ¿Qué es lo que busca nuestro pueblo? Universidad. ¿Qué es lo que busca Ate, el Agustino, Cieneguía, Nuribancho? ¿Qué es lo que busca Santanita? ¿Qué es lo que busca vecinos? Universidad. Universidad. Una universidad. Una universidad pública, una universidad de acceso para todos, donde precisamente los que se preparan los chicos de colegio, que ya estamos aquí con una academia preuniversitaria de aquí, de la comunidad, vayan directamente a esa universidad. Ya estamos pensando, ya estamos preparando el futuro y queremos hoy día aquí dirigirle el mensaje a la congresista Gualdemar, que pueda ponerle firmeza a este proyecto y salga lo que buscamos, lo que anhelamos, una universidad para Lima Este. ¿Qué es lo que pide Lima Este? Universidad. ¿Qué es lo que pide Lima Este? Universidad. ¿Qué es lo que pide Lima Este? Universidad. ¡Universidad! 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 Una de las cosas fundamentales que debemos entender es que la única forma de progreso para nuestra población es el estudio. ¿Tenemos un Instituto Superior Tecnológico? Sí, pero tenemos que mandar a nuestros hijos a las universidades de Lima. ¿Cuánto tiempo pierden ellos en viaje? Dos horas y media, tres horas de viaje. ¿Por qué no tener la oportunidad? Sabiendo que en Huaycán tenemos doscientos mil habitantes, una universidad es lo mínimo que estamos pidiendo y en realidad sin eso nuestro pueblo siempre queda relegado. Vamos a avanzar, necesitamos jóvenes profesionales, necesitamos darle las oportunidades. ¿Por qué negarle a esos jóvenes? Si en verdad la única, como digo, reitero, la única forma de que nosotros, nuestros jóvenes se engrandecen es con la educación. Teniendo en cuenta que a nivel de Latinoamérica pues podemos ver países, incluyendo a países vecinos como Chile, Argentina, tienen pues una cantidad enorme de universidades y esto ha hecho de que la educación pues tenga también un mayor nivel competitivo. ¿De cuánto de población aproximadamente estamos hablando para las jurisdicciones que puedan venir a este sector? Más de un millón de personas, más de un millón de personas de todo el oeste. ¿Por qué? Porque ellos merecen una universidad donde puedan desarrollar sus habilidades en las distintas carreras. No solamente, tenemos la universidad, la UNE, que es la cantuta, pero es de educación. Pero necesitamos ingenieros, necesitamos que nuestros alumnos del tecnológico también complementen las universidades. ¿Y qué más aún cuando es estatal? Entonces yo les invito a ustedes y muchísimas gracias por apostar por nuestra zona, por nuestro espacio, por Huaycán, querido. Primero que nada agradecer a este medio, que a través de ustedes también saludar a toda la población, llegar a la población nacional, principalmente a la población de Lima Este. Quiero que conozcan y que sepan que estamos impulsando la creación de una universidad. El que le hable a Jonathan León Arias es uno de los integrantes del Comité Impulsor por la creación de la Universidad Nacional. Como ya lo dijo el director, ¿no? Y este también agradezco la iniciativa de venir y aperturar y hacer, dar a conocer, invitar a la población a que nos sumemos a esta fuerza para impulsar y que se dé a esta creación de esta universidad. En esta zona de Lima Este abunda universidades, pero universidades particulares. Y en mayor parte de esta zona de Lima Este no tenemos, no contamos con los recursos económicos suficientes para pagar estas universidades particulares. El 30% es mucho peor, ¿no? Son de extrema pobreza que es mucho más imposible. Entonces, desde ahí, de esta perspectiva, vemos que muchos jóvenes en esta zona de Lima Este no logramos concluir o no logramos llegar a una universidad nacional y llegar a una carrera para mañana más tarde nosotros ser preparados para desarrollar nuestra zona de Lima Este, ¿no? Entonces, agradecer nuevamente y en este caso agradecer a la bancada de Perú Libre por servir y apoyar este tema de la creación de esta universidad. Y también, de esta manera, invocamos, invitamos al resto de las bancadas que se sumen a esta fuerza, ya que este es un proyecto social y es un proyecto de beneficio para todo Lima Este. Acá, Lima Este, somos, estamos así casi exactamente, casi exactos, un millón setecientos mil pobladores, ya, y más o menos estamos hablando de unos cuatrocientos mil jóvenes que se van a beneficiar de esta universidad. Entonces, de antemano, les invitamos, invocamos a todos los dirigentes, representantes, jóvenes, madres, padres de familia, a sumarse este gran esfuerzo porque creemos que esta universidad se puede hacer realidad. Con el apoyo de ustedes se va a hacer realidad esta universidad. Gracias. Sí, bueno, ante todo, primero agradecer a todos los que el día de hoy se han hecho presente y, bueno, vamos a estar convocando a un gran evento para poder ya anunciar los avances que hay con respecto a la creación de esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de Lima Este, y también mencionar que hay otro proyecto que es de la creación de la Universidad Tecnológica de Balcán. Entonces, yo creo que hay una preocupación constante de que se atiendan las necesidades de nuestro pueblo, sobre todo en Lima Este, que somos en una zona tan populosa, que con muchas necesidades tenemos las dificultades de nuestros jóvenes para que se puedan trasladar a las universidades públicas, ¿no?, como la Samarco, el Callao, la Uni. Debido a ello, se justifica la creación de estas universidades en esta zona de, en este caso de Lima Este, que estamos aquí de varios distritos y pedimos mayor apoyo de parte de las organizaciones sociales para poder ya definir las ubicaciones, ¿no? Ya hace poco, la semana pasada, se ha hecho entrega una serie de propuestas al despacho de la segunda vicepresidencia para que se pueda ya avanzar con conocer el estado de alguno de los terrenos que estamos viendo como lo posible para la ubicación de esta gran universidad. Entonces, ¿qué anuncios? Hay muchos proyectos, en realidad, ahorita que estamos en Huaycán, hay muchos que se están viendo proyectos de apoyo también para el desarrollo de Huaycán. El día de hoy estamos aquí, posteriormente vamos a estar también en los otros distritos anunciando sobre este proyecto y otros también que se está avanzando a nivel de la segunda vicepresidencia. Quiero manifestar el agradecimiento al doctor Guadalemar Cerrón porque en realidad él ha venido impulsando, con todo su equipo, ha venido impulsando a nivel nacional. Son más de 30 universidades públicas creadas. No es fácil crear una universidad, no es fácil porque se tiene que crear por ley. No es como las universidades públicas, perdón, privadas, que simplemente necesitan la iniciativa privada, iniciativa solamente de una empresa. En este caso es bien difícil y creo que eso entendemos la población que el día de hoy nos hemos hecho presentes porque realmente vemos y reconocemos y valoramos todo este esfuerzo y nos vamos a sumar para que este esfuerzo sea una realidad. De eso nada más, muchas gracias. Antonio, buenas tardes, soy profesor y vengo presentando una base de Chacica. Yo creo que hablar de Huaycán es una ciudad muy heroica donde acoge a muchas personas que vienen de los ancestros más alejados del Perú. Y en ese sentido yo creo que coincidimos con todos los compañeros que están acá sobre el tema fundamental de la creación de la Universidad Autónoma del Este. Si nosotros hacemos un recuento de todos los procesos de los exámenes de admisión que vienen dándose cada año, cada año, cada año, vamos a ver que nuestros estudiantes solamente tienen oportunidades unos pocos y el resto de tiempo que pasa se va acumulando, se va acumulando. Entonces, es el momento ya por la iniciativa que en estos momentos la tiene nuestro compañero Gualdemar Cerrón apoyar este gesto y este desprendimiento que siempre se ha pensado en los que más necesitan, en los jóvenes que muchas veces se sienten defraudados por no tener la oportunidad de ir a una universidad. Y coincidimos con todos los que estamos acá presentes para que este proyecto se haga realidad. Porque usted sabe que San Marcos son 40 mil vacantes para 20 mil que de repente para este año se van acumulando años tras años tras años y no es así solamente la Universidad Mayor de San Marcos, tenemos Vía Real y todas las universidades. Y ahora como está el costo de vida, ya ven que las universidades particulares muchas veces los ancestros sociales no tienen de repente dinero como para mandar a estudiantes a estas universidades. Y en razón de todo esto, yo creo que es importante este proyecto que nos estamos empujando desde abajo y seguiremos hasta las últimas consecuencias para que se haga realidad este proyecto con nuestro compañero a la cabeza, Gualdemar Cerrón. Voy a darle pase a mi compañero que está por acá, nuestro compañero César, que es representante de la base de Tocica. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, simplemente poder manifestar mis palabras y agradecimiento a todas las compatriotas que ponen su grano de arena para que este proyecto sea satisfactorio y se lleve al éxito. Yo soy representante de Lurigancho de Tocica. Hemos llegado con compañeros prácticamente de Lima Esta en la versión de hoy y las anteriores y simplemente manifestar mi agradecimiento con ustedes, queridos compatriotas. Muchas gracias. Estoy acá representando de Cieneguía, de Pazda Portal, presente y muy contento acá en el pueblo de Huaycán ya que es una buena iniciativa del Congreso de la República presidido por nuestro compatriotas Guadalmán Cerrón que está creando universidad lo que el pueblo en Perú necesita ya que los países vecinos lo llevan con mucha ventaja porque ellos tienen muchas universidades nacionales ya que el Perú se está cayendo atrás. Pero gracias a este partido Perú Libre vamos a ser vamos a ser un país de acá un futuro con bastantes profesionales de los pueblos, de los distritos de todo Lima y todo el cono este y estoy muy contento acá dándome un granito de arena. Muchísimas gracias el pueblo de Huaycán y todos los demás distritos que nos están acompañando acá. Muchísimas gracias. A ver, el aplauso estamos acá y efectivamente todos están emocionados una universidad pues su trabajo arduo y en esta gestión congresal se están creando más de 32 universidades hasta el momento se ha pensado que cerrando el ciclo legislativo deben ser más de 100 universidades porque la población se lo merece y sobre todo creemos siempre que la universidad tiene que ser gratuita porque la universidad es un derecho la educación es un derecho no es un servicio ¿correcto? ¿Quién más? Ahí un aplauso fuerte por favor se enfoquen ahí justamente hay emblemas emblemas que dice por nuestra universidad de Lima Este hasta evitarte presente un aplauso para que a este otro sector podamos ver por nuestra universidad de Lima Este Cieneguilla presente gracias Cieneguilla gracias Cieneguilla acá por nuestra universidad autónoma de Lima Este Chocica presente agradecimiento que da al congresista Juan de Mar cerró a toda la bancada de Perú Libre y también por qué no decir a la comisión de educación que hace las vivas y hace el trabajo técnico para que esto se convierta en realidad teniendo en cuenta que somos más de un millón de pobladores en Guaycal tienen derecho a tener su universidad por ello se hace la invocación a todas las fuerzas vivas a los gremios vaso de leche a los regidores a los alcaldes distritales de este sector para que unan su fuerza porque la universidad al final será para todos y la gestión será de todos ¿no es así? A ver, un aplauso para Huacán Universidad Lima Estejijí Universidad Lima Estejijí ¡Gracias!